Ok, hora de retomar esto. Vale, un par de notaciones. Esto, la reliquia del féretro entrópico, me la dan simplemente por ganar el planeta, no requiere de objetivos. Entonces, lo que voy a hacer con respecto a los objetivos, como cuando completas uno, realmente puedes decidir seguir jugando igualmente, pues voy efectivamente a intentar completar todos los que pueda para sacar la experiencia máxima que pueda. Y el último de estos que complete, que muy probablemente sería este, será con el que termina el mapa. Vale, ¿cómo estamos? Vamos a entrar en expansión, si no recuerdo mal. Objetivo completado. Vale. Esta flota estaba limpiando los mares. ¿Qué es eso? Buen bicharraco. Buen bicharraco. No sé si... Nada, que va. Está bien así. Me jodo lo de la debilidad de arco. No sé si alguno de estos pega con arco. No. Vale, perfecto. Y ya que estamos, a eso también estos... Tampoco. Bien. Vale, tú a prospectar. Cuando llegas, claro. Y tú entiendo que ahora irías... Sí, entiendo que irías a charlar con estos. Ya, eso ya me lo sé. Se encontró eso, bien. Y vale. Esto lo puedo ir lanzando ya. Ah, pero ya lo tengo lanzado. ¿Acaso lo puedo lanzar dos veces? No, ya lo decía yo. Vale. Con todas las razas. Bastante bestia. La parte interesante de este... Es que es una encubierta. Entonces me viene bien para completar... Eh... ¿Dónde está? El maestro de espías. Pero claro, como ahora mismo me pide... Influencia. Las dos piden influencia. Pues casi que no. Y el robo de mapas creo que ya lo había tirado. De hecho creo que fue la única encubierta que tiré. Encubierta. Sí, porque no tengo otra. No sé muy bien para qué la volvía a cargar, pero bueno. Vale. Y de momento tengo solo... Ah, no, tengo dos ciudades. Sí. Sí, no. Tengo una. Tengo una, no. Vale, sí que tengo dos. La capital. Que está haciendo ahí sus cositas. Deteneramos eso. Eh, vaya. ¿Vamos a ciencia o vamos a comida? Pues un bono de comida no venía bien. Ah, pero de... Luego crece por porcentaje. Dos, voy a pillar este. ¡Vale! Y... Aquí tengo un generador. Sin limpiar. Y por ahí no tengo nada. Ok. Siguiente turno. Eh... Sí. Perfecto. Ya tengo un primer candidato a ser colega. ¡Vale! ¿Qué es esto? Guau, desactivar los mods es bastante gaste, y eso no me lo dice, pero bueno, solo es reducción de la habilidad. Pero bueno, no compensa. Y ahora tengo que volver ahí arriba, y reponer tropas. Recundo más reponerlas ahí, o reponerlas aquí abajo. No, esta ni siquiera tiene puertos, no sé qué tendría que ser aquí. Vale. Pues, vamos allá. No sé si me atacarán. Psst, mira esto, que me importa. Ahora puede que estés en la CEMA. Estoy en la CEMA. Segundo, ¿no? Eso quiere decir que te llevas mal conmigo. No. Simplemente te da mal rollo. No te preocupes que no creo que tengo otra carta. Vale. ¿Cómo vas a charnar? Voy a hacer un movimiento rápido. Y... Colonia. Sí. Vale, y teníamos... Hay dos más aquí. Pero antes quiero limpiar esta generadora de aquí abajo. Que puede ser problemático. Y así de paso voy recuperando los puntos de diplomacia. Vale. Pues... Pues, 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 pues... Esto me parece genial. y como ahora voy a tardar un poco en negociar voy a empezar a preparar cositas pues para eso pillo primero esto para ir más rápido y aquí tenemos un aerosolitario que igual debería mandar ahí arriba bueno, da igual, ya moveré ficha y está con los barcos, muy bien vale, tú también eres colega, más o menos, un placer, no hace falta hacer más cosas lo que sé, cuando puedo negociar contigo, en dos turnos, ok no hay prisa no sabía me ha quedado acá menos, más o menos si vamos aquí lo de ser anfibio es una pasada las cosas como son vale aquí, perfecto lo saco otro más este creo que voy a subir este primero uno más quiero tener un mínimo de defensa porque si no me lo pueden liar y este que se junta con este luego los juntáis todos y estos tienen que empezar por como va el tema de comida no hay comida vale pues haces primero las defensas y esto luego haces el de comida y luego esto y luego esto y vamos a priorizar la construcción bueno bueno, no priorizamos nada que si me crece muy rápido también es un problema vale los casos belly dos contra este por ejemplo 120 o sea que si te ofrezco 50 y 20 más wow 20 más 20 más ah no dice nada favorable o sea que me estaba pasando ahí quiero estar preparado para cuando empiecen las guerras y ya no puedo hacer nada más vale tu 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 siguiente turno ah, otra ciudad uy negativo porque operatividad encubierta bueno podemos trabajar con eso cuando te lleves mejor y a esta le faltará todavía un turno entiendo correcto tercero lo he superado un poco vale sacamos esto y a donde pretendíamos ir que es aquí vale vale tu pillas esa carga y matas a estos no llegas vale pero nosotros se vale vale el guardia realmente no me interesa así que da una pasta no tengo todavía esto se recarga en todas vale entonces por ahí generadores también nada bajáis aquí y luego el generador y luego este que puedo mejorar tenemos cuatro de cinco necesito una residencia aquí no va a poder ser ya así que tiene que ser residencia aquí vale no tenemos que hacer un poco tenemos que trabajar que vamos as seg esto ocupado por espacial, vale, pues me parece razonable, vamos aquí, y de paso pilloso después, esto hacía más canudo, está muy caro, esto ya lo gestionamos, esto nada, eso ya me lo sé, estos caminos sueltan, maravilloso, y esto que mejora, vale, las espaciales van bastante bien, voy a hacerles un poco más una pelota, no puedo, porque esto ya, ah no, es que no me llega, nada, sin más, esperamos, ahora lo que puedo hacer es ir preparando los casos, vale, ah, es verdad que estoy en guerra con estos, nada, me falta un explorador más, it's in point, me interesa, ah, pienso que no, vale, nosotras, vale, nosotras, residencial, vale, caso os vale, esto, está complicado, no, venga, va, vale, vale, sola, es verdad, ahora, tienes que rules para grabarnos, ya, qué gusta, no, venga, tú estás, es verdad, no, venga, yo, tú lo he de, Jeep, Sila, co- Xenofobia. Que mamonas. Y esto tuvo que ser un shakar. Claro, el... Esto de aquí. Bueno, en su línea. Tengo que fortalecer mis detalles. Vale. He cogido esto. Está todo limpio alrededor de mis zonas. Quedaría limpiar esta sección de aquí. Vamos allá. Vale. Todavía no sé cuánto me va a costar, pero me va a costar. Así que tengo que empezar a ahorrar. A ahorrar de verdad. ¿Por qué tengo menos dos? Para mantenimiento, en más. Voy a tener que hacer esto primero. No sé. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Jardines botánicos, y luego creo que te voy a sacar tropas, no sé bien cuáles, de hecho hazme un explorador, aquí me hace falta, tú todavía no llegas a llamar, vale, se supone que eres un explorador, así que deberías llevar estas cosas. Vale, tenemos eso, igual podemos arriesgar un poco sobre eso acá, y esto también. Vale. 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 Y 34, vale, el turno que viene, vamos a pillar primeros. Muy bien, tenéis una para pillar, la más productiva parece que sería esta. Además te he distinto inundado, y eso es donde está, o sea, interesante del todo. Oye, es verdad, que no he hablado como el otro chico. Vale, esto sería en 3 turnos, ok. Y el otro, que es este. No te mola mucho. Ah, bueno, pero puedo hacer otra cosa. Igual, igual, si negociando te doy esto. Vale, y ahora todavía no. Vale, pues nada, tendré que hacer la programación. Vale, vale, y ahora. No, porque me sigo desanudando. Guay, 3 turnos, jodate. Vale, vale, y ahora ya está. Enidismo. Estoy de cuarto, estoy bajando. HAPPINESS EVENT IN COLONY. PRODUCTION READY. PRODUCTION READY. No sound is so soothing that it cannot be turned into a weapon simply by amplifying its volume to the threshold of pain. Skalismanda Skal. Clutchmistress. Skalismanda Skal. Clutchmistress. Pit Buddhism. Part Buton. Los glucos. Carrimenta Nikimanda Skalismanda Skalism Mi nombre. Record. Encara. Vale, tenemos tres en paz y tres que van directitos a la guerra, especialmente este, seis casos Belly, tres casos Belly, tres casos Belly. Este es falsificado, este no es falsificado y este tiene ambos. Otra vez. No sé si me rindió ese ajuste de cuentas. Vale, me hacen falta dos barquitos. Aquí, uno, dos. Vale, cojo eso. Muy veo. 34 son todo lo que había. Vale. Muy bien. Y ahora hacia acá. Y de hecho, mira, podemos aprovechar y quitar esto. Que no nos interesa en absoluto. Vale. Este llega por fin aquí. Vale. Vale. Este llega por fin y limpia más o menos sin problemas. Sí. Sí. Oye, no le des al teclado. Oye. Espera. A ver. Esto. Necesitaba que alguien hable como eso. Es claro. Te va a tocar andar, eh. Ya no queda otra. Veintitrés y cuarenta y tres. Es que un por encima es bastante lo que tarda en sacar eso. Bueno, nada. Sigo esperando que venga otro ahora. No. Justo. Vale. Entonces tú vas a pillar algo de los animales. Disciplina animal tal vez. No. Justo. Vale. Y eso es cuerpo a cuerpo. Vamos a poner el primer golpe también. Especialista en distancias cortas cortas. No. No. Normalmente utiliza los dos. Así que no sé. No sé, no sé. qué es lo que te puedo decir para un poco más. Te puedo poner la rasa. Y... Yo creo que esta, no, perdón, esta, para poder acercarse bien a melee, vale, pues tú eres la que va a negociar con nosotros de allá arriba. Vosotros a repararos, y tú a dejarnos en influencia, vale, y después de eso, vamos hasta aquí, a ver si podemos pegar eso sin más, y todo investigar aquí. No sé por qué he perdido nivel. Elitista. Xenofobia. En guerra con factiones en el PC. Vale, o sea, este se llevará bien conmigo por eso, y este es lo mismo. Vale. Lo que sí, tengo que quitarle a este el desagrado. Quanto torno a corso. Vale, vale. 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 con y más que me correcte informe y vamos a preparar la porga porque va a hacer falta muy seguramente por el otro sacarme 20, vale, no voy tan mal así que tardaría más, la verdad este ya se quedó ahí así que puedo avanzar y este estando como está tendrá que hacer ejército lo que pasa es, claro, no tengo casi nada que hacer voy a hacer estos dos edificios para sacar el ejército y luego ya vamos viendo vale, este que acaba eso ya ¿por qué ponen ese efecto de muestra? ah, porque no lo especialice aún correcto vale y aquí abajo esto sí que va bien vale está bien esto ya no ha gestionado este que me insulta ya ves tú qué pena dame casus valley que no tengo problema esto me gusta esto me gusta mucho ya tengo un poco más de descuento por ser honorable estoy pensando que la colonia está de arriba lo que puedo hacer es ponerla con con los chabolistas estos pero bueno cuando tenga más nivel como ellos te pillas muy a la mano ah, es la daga del heraldo pues voy a destruirlo que yo no sé si con un hombre va a dar infiltraciones ok parte correcta de hecho no solo eso sino que voy a empezar a intentar mover ficha con los demás tú dos turnos pero ya me dejas hacer esto vale joder no quería cerrar quería volver sigue poniendo dos ¿no? sí y este también puede tirarse ¿no? vale ¿subir del punto cero? no de hecho sigo bajando 38 voy a tardar los turnos vale vamos aquí eso se completó ya vale entonces tengo para limpiar limpiar rest porque aquí abajo no creo que llegue próximamente tecnofilia bueno van a ser todos tecnofilia ah tenía esa misera no era consciente de ella esto tengo la consciente de ella guay vale pues ahora puedo hacer bastantes cosas vale el zariano todavía no estos ya sé ah el zariano sí sí que puedo vale fijadlo tío vale tengo que seguir haciendo de estos tengo que priorizar un poco más las de potencia de hackeo y demás porque me van a hacer falta no está mal no está nada mal así sí sí negativo porque superactividad encubierta bueno, puedo vivir con ello quiero que conozcas a todos los demás a todos los demás decentes me refiero y no te puedo hacer programación porque estoy ahorrando para otras cosas cuando supese el desagrado del primer encuentro pues hablamos mientras tanto contigo un turno más, vale y con vosotros puedo ir ya no, dos turnos más luego este que sube tengo 6 puntos 6 puntos no me da para la extensión esto puede estar bien y esto está muy bien wow perfecto pues como no tengo la misión aquella no me la he visto donde era la misión ah, es que vienen ahí abajo pues vamos a ir a para ellos perfecto entonces esto se lo tiramos a esto y preparamos preparamos esto está muy bien el operador también está muy bien pues va, el operador quiero preparar otro de estos y luego uno de estos primero el operador o de hecho voy a usar algo más nosotras mover que ruina tengo que mejorar el diseño de estos nados porque estas ya lo que así no me están rindiendo yo creo que casi ciber vale, este no es bueno mientras que esta de aquí o este de aquí sí vale, voy a poner last y en detección creo que se lo voy a cambiar por el diseño de defensa sí sí, yo pienso que sí pero así ya me costa mucho así ya me costa mucho vamos de momento a cambiar esto y a reponer las miradas igual el augur flotaba no se no se no se no de momento es para a ti te había dicho que te asustaste y me olvido de ti completamente venga a explorar y haz un augur que luego vamos bien nada tú muérete de energía no voy mal así que genera conocimiento pasaste si no, mira tú puntaza de energía hasta el todo perdes en materia un solo vale tenemos más puntos así que el juramento de lealtad tecnofilia bueno eso está claro eso está claro sí ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Ehhhh... No me has puesto este, no sé. No me lo pone. Bueno, creo que... Sí, es el que está puesto. No sé por qué no me lo está remarcando en color, pero está puesto. Ahora este puede expandirse Creo que voy a pillar Este de aquí Porque me posibilita después Coger este Y este de aquí abajo Y sobre ese de ahí abajo Tendría que ir a hablar con ellos 34 No llego Con la pena Tú si llegas Ah 38 Me han subido el costra ¿Por qué? Porque perdí Promotación de AST Puede ser Vale, tú tienes ya para reaccionar ¿Qué reaccionamos? Pues vas a AST No tiene bonos Pero tampoco tiene malos Y un choto de energía Me viene bien Vale Todo eso está bien 150 Venga Y con eso ya nos llevamos Genial, ¿no? Bien Luego tú No puedo todavía 9 turnazos aún Pasado Y un turno para eso Nada, con pasión Y estos ya decíamos que Ah, un turno más No falta mucho No falta mucho Se lo busca Este lo conoce a todos Esto lo mismo Y Robas Lo mismo Vale Vamos más o menos Ese cambio honorable Me la ha liado Vale Vale Hidroxplotación Por supuesto Y solo Esto se descansa Y repararse Este Pues al que falta Respectar Eliminar a estos Y ver nuestra unidad Vale Y ahora Por fin Podréis A limpiar el generador A ver si me dejan Tres Tres Pero sí que prefiero Limpiar eso primero Vale Y tú ya puedes ¿No? Venga Y pasa a defender Ahí arriba O incluso Limpiar esto Sí Vamos a limpiar esto Primero Que eso es problemático Vale Granja de algas El problema es que tienes Poca producción de comida Pero es que no la vas a tener De ningún lado Así que tendría que darte Bueno ¿Sabes? De investigación Si pillo esto Tener investigación Pero bueno Esto me da Bueno de comida Esto me da Bueno de comida También Esto me dará Bueno de comida Yo creo que Creo que no tengo ni idea De qué voy a hacer Mira lo que voy a hacer primero Es empezar por esto Y ya después hablamos Más recomiendo Vale Y tú limpias eso Y luego tienes que ir a hablar con eso Para tenerlo visto Pacifismo Me gusta Tú sois con las tonterías tuyas Muy bien Eres lo peor ¿Cuánta reputación tienes conmigo? Dos cincuenta Tú te lo pierdes ¿Eh? Yo con tener dos aliados Me apaño Bastante bien De hecho Compartir inteligencia Y no me importaría tampoco Compartir visión Vale Un aliado Y esta otra Alianza Inteligencia Visión Vale Tecmofilia Cero sorpresas Me sube la repo A este le gusta comercial Vale Mejor relación con estos Belicismo Definitivamente Inesperado Prometeico 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 Hay muchos prometeicos Aquí Madre mía Qué panorama Hola señora 8 Bueno Con tonelastor Me doy por satisfacho Que se Bla bla Muy bien Y Hay un turno más No me quedo allá Voy a cargar esto Para tener Uno de más Sí Métalo Wow Metronas Yo no me tengo que asumir Eso es de la pena Nada 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 motiva Productividad En una población Más que los Morales La lura De la propiedad Inspira Un individuo Que cabrón Que cabrón Es justo Me defiende Lo que iba a coger Bueno Es un generador Hasta cierto punto Previsible Esto es permanente Voy a poner De falsificar Primero Vale Se ha visto Ya la tiraré Estos que empiezan a declarar guerras Que pasa Que se va de último No me lo dice Que voy de penúltimo Pero no lo bajo en pegue ahora Production Production ready No No desfelicidades de momento muy bien así que voy a subir a esto primero y en reparticiones yo diría que puedo quitar esto porque solo pierdo uno y un crecimiento más de lo recupero así que estoy haciendo un extra muy bien esto lo puedo rematar vale como ya esa producción indistinta y luego vas a hacer esto vale y aquí también podemos pagar esto es lo de alas vale lo mejor es esos dos esto no se me cundirá tanto a hacerlo pero bueno lo voy a poner de último y vamos a ver hay una de las tres que me traza por cómo está diría que es de hecho me la voy a poner ya aquí vale 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 creo que lo vamos a dejar aquí tenemos la zona nómada para explorar media no tengo muy claro por qué me la marqué cuando estoy expandiéndome hacia la izquierda pero bueno que me lo recuerde y para eso todavía me faltan dos encubiertas distintas el heraldo nada porque me lo estoy haciendo Y este tampoco lo tengo hecho, vale, es que se van a hacer solos, creo que, esto esta casi completada, esta no hay, como he hecho tampoco voy a ningún lado, vale, quiero hacer una última revisión sobre el tema de las anomalías, pero no me las marque, ah no, si que las marca, vale, media, pequeña, vale, pues a lo mejor si que tiene sentido ir a por la media, porque casi no hay, si es pequeña también, no, es que esa es la que había visto ya antes, ah no, no hay más, pero bueno, que son casi todas pequeñas menos eso, vale, cambiamos el casi por todos, así que tendré que ir en algún momento, pues eso, aquí queda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!